Comunicar y compartir con alegría. Servicio, relevo de llamadas. Mi mamá me dijo que el domingo vamos al centro a buscar esa ropa que me hace falta. La independencia de los niños sordos. Bueno, ahí te hablaban sobre la importancia de los alimentos que guardes en tu vida. Servicio de interpretación en línea. Ciel. Muchísimas gracias. Día de los niños sordos.